Coquetea, tú eres un cabullo, yo me gusta, lento y contento, cada uno caliente, lento y contento, cada uno caliente, lento y contento, cada uno caliente, lento y contento. Corpo a la costa, chinchorreal, de chinchorra, chinchorra, para mo' a darnos una medalla, bien fría, pa' bajar la sequía, cogemos mal y unos tragos de sangría, pa' que te suelte, bobo a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico, y dale lento, dame un choc de coquito, y como dice Ponzi, vamo' a darle despacito, pa' que te suelte. Ponzi, vamo' a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico, y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, cubriendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo, y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, vamo' al Caribe, cubriendo tu cintura, tú le coquetea, tu limita está duro y me gusta el lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y dale lento, métele violento, te puse reggaeton pa' que me vaca ese cuerpo, métele hasta abajo, te adoro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, méteme cintura, matame con tu hermosura, mira cómo me brotea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se falta, siéntame juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta, siéntame un momentito bailando Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, cubriendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres de cabulla Un amo pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, cubriendo tu cintura, tú le coqueteas, tú le coqueteas Lanzay, Pedro Capó, Giorgi Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico, all next to Paradise Maluma T. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese ojo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga, ella quiere un man que no la llame, que no joda Lo rompieron la balora, quiero aprovechar que estamos buenas, más de moda Empecé a meter la jim, vete que quedo solo